El 50% de los municipios de la Costa Atlántica donde el no ganó en el plebiscito está en el Cesar, según los reportes oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En los departamentos del Atlántico y San Andrés y Providencia, el sí ganó en todos sus territorios. Los municipios en donde el no ganó en el plebiscito en la Costa Atlántica son San Juan del Cesar en La Guajira, Ciénaga en el Magdalena y Montería en Córdoba. En Bolívar son cuatro los municipios en donde ganó el no, Santa Rosa, Morales, Cimití y San Pablo. En Colombia los departamentos más afectados también ganó el no. Mi interpretación es que conocen muy bien, porque vivieron y padecieron en carne propia, lo que es la circunstancia tan difícil. Los restantes siete municipios están en el departamento del Cesar, Agustín Codazzi, Pelaya, Gamarra, Aguachica, Río de Oro, San Martín y San Alberto. Muy importante que casi una tercera parte de los municipios del departamento votaron no, siete de 25 municipios, justo los municipios más afectados por la violencia. Llama la atención que la mayoría de los municipios del Cesar en donde ganó el no están en el sur del departamento.